Era muy tremenda, era así, decía que tenía sus novios y que no sé qué se salía, ya era ya tardecita le decía Pau, es que estoy platicando, siempre se iba con una vecinita a jugar, ahí se la pasaba jugando, sí, Dulce dice que se llama, sí, pero sí, pues sí, era diferente como hasta ahorita. Hace cinco años, un accidente cerca de casa le cambió la vida a Ana Paola, quien en ese entonces tenía nueve años. Yo le dije que me esperara tantito para ver un taxi y se quedó tantito y yo pasé, al pasar ella intentó también, yo le hice señas que se quedara, pero como la persona iba tan fuerte no le dio tiempo de frenar y ahí es donde la agarró, me atropelló y pues la señora cuando la vi pues que estaba ahí tirada decía que no la había visto. Ana Paola se debatió entre la vida y la muerte, sufrió de traumatismo cráneo encefálico y polifracturas. Dos meses estuvo internada en el hospital hasta que fue dada de alta. Quedó prácticamente inmóvil, pues o sea, nada más nos miraba. Y con el paso del tiempo llegó a los ocho meses, empezó a reconocernos apenas, sí empezaron a reconocer, que empezó a las vocales, le daba de comer papillas y el jugo, o sea, apenas lo tragaba cuando estaba, apenas poquito. Y así empezó porque salió bien flaquita, flaquita. Ana Paola volvió a nacer, aprendió a hablar de nueva cuenta y ahora a sus 14 años comienza también a dar sus primeros pasos. Actualmente cursa el segundo año de secundaria. Sus materias favoritas son educación física e inglés y su meta es llegar a ser licenciada en administración de empresas. Sí, porque echamos relajo y me divierto y hacemos tareas. Pese a las carencias y a las dificultades para movilizarse desde su hogar, que se encuentra en un tercer piso, Ana Paola no falta a las citas al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, terapias con equinos e imanes. Con ella es puro taxi, para todos lados es puro taxi. Tiene sus madrines que nos ayudan y su papá que nos arrepentía un poco, pero ahí nos da. Sí, toma medicamentos también. Sus medicamentos pues sí nos salen cada quincena. Prácticamente de taxi son casi 120, como unos 300 diarios. Ana Paola no cuenta con seguridad médica, pero su familia le compra los medicamentos que debe de tomar de forma diaria para evitar convulsiones. Su madre refiere que esto no será lo único que haga por su hija, ya que siempre estará a su lado impulsándola. Hasta donde ella quiera, pues ella dice que sí en una carrera, pero yo hasta donde yo aguante, sí, de hecho sí. Sí estamos dispuestas donde ella quiera porque ella tiene ganas de seguir estudiando. Y pues hasta también nuestra economía nos dé, mientras nos dé pues voy a seguir. Y es que esa actitud es la que le ha contagiado a Ana Paola, quien a pesar de las limitaciones físicas que actualmente padece, jamás se ha dejado vencer. Que nunca se rinda y que le eche muchas ganas a la vida, porque la vida es solamente una. Y hay que echarle muchas ganas a la vida, porque el Diosito es maravilloso y que la vida es muy linda. No me rompiste el corazón en mi corazón, pero tu amor no vale nada, 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 no vale nada. Con imágenes de Freddy Velásquez, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.